Un, dos, tres, cuatro Quiero beber hasta la última gota y entregarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero entrenarme en tu pelo y estaré junto aquí en la oscuridad Desafiando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Como la sombra atrás de la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor Quiero gritar que te amo y andar como un niño atrás de ti Aun sabiendo que nunca serás de mí Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Como la sombra atrás de la luz del sol, dame calor Si vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Yo vivo en ti, bien lastimos y contigo Eres la luz de mi camino, solo tú Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Dame, dame un poquitico de amor No me mates más de dolor Te necesito Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti No podré ser feliz si no estás aquí mi amor Como te hago sentir lo importante que eres para mí Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Enredarme con tu pelo y en tus labios beber mujer Todo el metal de tu querer Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Tratando de conquistar un corazón estimo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar Pero no, no Lo que tengo es amor para ti Y así vivo yo, como un fantasma, como un triste fantasma Tratando de ti, tratando de ti Y así vivo yo, desesperado, angustiado Por eso voy Tratando de ti, tratando de ti Enamorado locamente Y así vivo yo, te lo repito una y otra vez Loco, loco, estoy por tu cariño Tratando de ti, tratando de ti Quiereme, como te quiero yo a ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!